Hola mis pequeñitas, bienvenidos un día más a este su canal con su amiga Nidia. Hoy les trae varias manualidades navideñas dentro de este video, vamos a ir decorando parte por parte. Primero voy a estar haciendo una corona y luego voy a estar haciendo varias decoraciones para que ustedes tengan esas ideas en su casa y pongan su casa chulísima, ya ustedes saben. Dios me los bendiga grandemente, enormemente, un abrazo para todos y feliz navidad para todas mis bellezas. Muchísimas gracias por su gran apoyo hasta el día de hoy. Así que sin nada más que decir, ¡comenzamos! Mis bellezas, aquí tenemos esta corona, es una corona hermosa de alcurnia y con unos gus, mira, exorbitante. Miren esto, aquí le he puesto ya esta guirnalda que les mostré en el video de compra, miren cómo está quedando. Y esta corona es de fruto rojo cherry, miren esto. Y aquí le coloqué estos dos arbolitos de navidad, que son del Dollar City, ya ustedes saben. Y esta estrella, ya les puse esta malla, vamos a estarla poniendo fabulosa. Bueno mis amores, entonces continuamos con nuestra corona navideña, miren, ya está full HD. Aquí está Matrix recargado, mi belleza. Entonces vamos a continuar, voy a estar usando estas flores, estas las compré en Home Sentry. Las vamos a estar metiendo así. Y ya ustedes saben, el truco es coger las dos ramitas de la corona y darle vuelta. Eso es todo para que no se caiga. Miren, aquí esto está exorbitante, mis amores. Miren, miren esta belleza, voy a usar una roja, también. Ya ustedes saben que aquí es un poquito cargado, porque... Uno, así es como me gusta y dos, pues... ¡Ay! Y vamos a usar esta verde, pero la voy a usar aquí. Miren. Miren aquí. Esto. Esta corona es única y diferente, porque vamos a ponerle un nacimiento aquí dentro. Mis amores, así ya está. Full, fabulosa, miren. Estos gustos exorbitantes que yo tengo, pero miren, aquí está. Ya la tenía avanzada para que el video no se nos demore tanto, mis amores. Voy a estar usando esta mariposa, que la verdad no sé dónde, no recuerdo dónde la compré, pero voy a darle... Este toquecito, en dorado, aquí. Este lado quiero que resalte todo lo cherry, o berry rojo. Esto de aquí lo compré en el Dollar City, y esto lo compré en adornos y ensambles. Continúo, mis amores. Ya ustedes saben, no me puede faltar la mariposa, así que ya saben. Vamos a ponerle una mariposa aquí, para darle ese toque doradito en este lado. Y mariposa, olivélula, lo que sea. Y a este lado voy a ponerle otra aquí. Bueno, esta rama la compré en Honcentry, y voy a ponerla aquí dentro. Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo va a ir un nacimiento? Me pierde esta mariposa, aquí vamos a cambiarla. ¿Cómo va a ir un nacimiento allí, si no le ha puesto una tabla? Pues sí, mis amores, no le he puesto la tabla, ni se la voy a poner. Aquí va el nacimiento. Miren esto, ya está bonitoso. Y este es nuestro nacimiento, va a ir aquí, miren esto. Es así como va a quedar el nacimiento. Y así, miren esto. Miren esta corona. Chulísima, miren esto. Los dos arbolitos allá, la mariposa. Aquí nuestro nacimiento, y miren. Miren esto. Miren esta corona, está chulísima, miren esto. Así es como se ve, le puse esa estrella arriba, roja, porque la corona en realidad es muy roja. Y como es un nacimiento, la estrella de Belén. Miren esto. Y continuamos con nuestra manualidad, ideas navideñas. Bueno, mis amores, voy a estar decorando este minibar. Voy a dejar esto porque me encanta el brillo, el diamante. No es de verdad, es falso. Voy a estar utilizando esta base. Ustedes ya saben que esta manualidad la hice aquí en el canal, se me rompió y lo hice aquí. Recuerden que esta es la área que... Vamos a estar haciendo una área con productos de Dollar City, para que ustedes vean que eso se ve hermoso, con un toquecito, miren. Este arbolito se lo mostré en el video de compra. Miren esto. Ya está cogiendo gusto, diga. Bueno. Voy a estar poniéndole estos regalos. Este regalo es de papadería panamericana. Vamos a estar colocando aquí, porque es una área de blanco. Y como son tres regalos, vamos a poner el mediano aquí y el más pequeño aquí. Así, ya esto se ve bonito y no necesita más. Pero, voy a estar usando, utilizando todos estos pinitos navideños, pinos o árboles navideños. Ustedes ya saben que son del Dollar City. Lo mostré en un video de compra y son nueve unidades. Vamos a repartirlas. De esta manera, vamos a estar decorando nuestra área. Así. Y esto es rápido. El resultado final queda hermoso. Miren esto. Esto es... Una belleza, miren. Y es así. Es como parecido a un bosque. Así. Miren esto. Vamos a dejarlo así. Ya vieron el look que le dio divino. Pasamos con los renos del Dollar City. Miren esto, son acrílicos. Vamos a poner estas tres unidades. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Aquí vamos. Una manualidad. Una decoración. Son ideas fáciles. Y económicas. ¿Por qué digo económicas? Si ustedes ven, esto vale 10.000. Y estos dos pinitos son a 6.000 la unidad. Y esto también a 6.000. Estas son unos adornos navideños que son como bolas, esfera para el árbol. Pero a mí me gusta ponerlos, no en el árbol, sino en una bandeja. Así. Poco a poco. Si ven como se ve, un área de blanco. Miren mis amores, y así es como se ve el resultado final de esta mesita. Le quité las mariposas, porque ya era mucho, miren. Miren esta belleza. Un bosque con productos del Dollar City. Económicos, hermosos y elegantes. Claro está, los regalos son de papelería hispanamericana, miren. ¿Ya ustedes vieron? Fabuloso. Y no se pida más. Que queda, miren, cerca al árbol, ¿vieron? Es por eso que esta área es en blanco. Amores, para esta área voy a estar usando esta bandeja que ya hice el video, pero aún no lo ha subido. Voy a estar utilizando esta bandeja y vamos a decorar esta área. Voy a usar esta bandeja, la pongo aquí. Y voy a estar usando, utilizando estos pinitos. Ya ustedes saben que estos son del Dollar City. Y yo los modifico y quedan así. Vamos a poner dos, miren, por acá dos unidades. De esta manera. De esta manera. Y este es el resultado final de nuestra idea navideña. Esta es la idea número tres. Ahora pasamos a la idea número cuatro. Miren cómo se ve. Alrededor, es sencillo, práctico. Y vamos, pa'lante, con Dios. Bueno, mis amores, voy a estar haciendo este centro de mesa y uso esta ramita para rellenarlo. Miren, de esta manera. Voy a rellenarlo. Miren cómo está el centro de mesa, peloncho. Y voy a estarlo... Si quiero hacerlo más grande, lo puedo hacer, pero le aumentamos más rama a los lados. En este caso, vamos a hacerlo, no tan grande, sino sencillito allí. Y miren, estas ramas son de burica. Voy a estarlo haciendo así. Esta es la misma. Y la voy a estar metiendo por aquí, así. Aquí tengo esta otra nevada, que encontré esta pena, y la voy a meter aquí, y la voy a esparcir así. Esta vez voy a hacerlo un poco más sencillo. Menos frondoso. Porque ya la casa está cargada. Este es otro tipo de rama, el hecho. Y esta sí voy a ponerla por aquí, que caiga. Miren. Son diferentes texturas, que caiga. Miren, esta rama tiene un nevadito blanco. Vamos a ponerla aquí, de esta manera. Y la misma rama. Voy a estarla colocando para acá. Ya traje una decoracioncita roja, y esta va a ir aquí. Y esta la voy a poner por aquí también. Así. Y esta otra rojita, voy a ponerla aquí. Y ya ven, se ve rápido, y bonito, miren. Esta otra rica, son dos, pero ahorita conseguí una. Voy a ponerla aquí, para darle ese toque rojo. Y esta otra, y esta otra, y esta otra, y esta otra por acá. Ya ustedes saben, estos productos, yo ya los tengo en casa. Nada más juego con ellos, decido en dónde los voy a poner, y listo. Para darle ese toque de dorado, entonces voy a poner esta piña, de esta manera, miren. Es así, el toquecito dorado. Y la otra la voy a poner, y la otra la voy a poner, por aquí. Así. Para seguirle dando un toque mate rojo. Miren, tengo estos bastones, estos no se comen. Voy a poner este bastón aquí. Es para que combinen con eso. Y voy a ponerlo así. Esto ya es a gusto mío. Ustedes lo pueden dejar así, y se les va a ver bonito, sino que yo quiero que le, que tenga este toquecito rojo, ya ustedes saben. Para que se vea un poco más armonioso. Y así. Bueno. Voy a estar usando estas velas, miren que son bonitas. Y son de 11. Esto es rápido. Prático y cómodo. Ya está. Nuestro centro de mesa. Económico. En realidad las cosas no son baratas, pero me gusta decir económico. Y la misma de acá. Con Dios por delante, todo es posible. Yo le doy gracias a Dios todos los días por un día más de salud y por darme tanta fuerza y fortaleza. Para seguir adelante, mis amores. Este trabajo no es nada fácil, pero ustedes deben coger lo bueno. De mí yo deseo que cojan lo bueno. Esto está a tres de café y dos de azúcar. A disfrutar la vida, a disfrutar la vida con alegría, gratitud, mucha humildad y para adelante, mis bellezas. No es fácil, pero tampoco es imposible. Mis amores, ya está aquí el video del día de hoy. Recuerden no rendirse, siempre echar pa'lante. No abandonen su proyecto por ninguno obstáculo que tengan en la vida. Porque siempre van a haber obstáculos, pero hay que superarlos. Ya ustedes saben, soy un ejemplo viviente. Así que, nos vemos en el próximo video. Bye. Déjenme en su comentario cuál de todas las ideas les gustó más. Recuerden que estuvimos haciendo cuatro ideas. La corona navideña, la área de blanco, el centro de mesa y esta decoración. La mayoría de los productos son de Dollar City. Para que ustedes vean que con cosas económicas podemos hacer nuestra área de Navidad fabulosa. Ya ustedes saben, bye. No se olviden suscribirse, darle like y darle a la campanita. Porque aquí ya ustedes saben que se goza y se pasa bueno. Bye.